Y después de ese plato maravilloso, ese potaje casi de vigilia, vamos a darnos un caprichito, porque, joder, te paras a pensar en la repostería de Semana Santa y, madre mía, leche frita, torrijas de todos los tipos, que aquí en La Pera hemos hecho unos cuantos, buñuelos de viento... Pues bien, a eso es a lo que vamos a hacer, unos buñuelos de viento, lo que pasa es que los vamos a hacer con un toque cítrico maravilloso y además acompañados de una sopa de yogur y leche condensada. ¿Cómo os quedáis? Pues venga, vamos al lío. Os decimos los ingredientes que es sencillísimo hacer este postraco. Necesitamos 125 gramos de zumo de mandarina y su ralladura, 100 gramos de harina de repostería, 75 gramos de mantequilla, pizca de canela y 15 gramos de azúcar. Y además, la cosa va a andar entre 3 o 4 huevos. Lo que haremos será batir los 4, talla M, batir los 4 e ir agregando hasta que tenga la textura necesaria. Y luego ya veremos qué hacemos con lo que sobra. Nosotros necesitamos también, además, para hacer una sopa maravillosa, mirad qué sencillez, 200 gramos de un buen yogur cremoso. Si queréis que sea griego, griego, pero con un yogur artesano cremoso nos vale. Dos cucharadas de una buena leche condensada y chorrito de leche, para que en el caso de que esto quede muy denso, podamos darle una textura más de sopa. Así que sin más vamos al lío. Los buñuelos de viento son una masa escaldada. ¿Y qué quiere decir una masa escaldada? Pues no significa otra cosa más que necesitamos hervir la harina, cocer la harina, cocinarla. Así que lo primero de todo, vamos a sacar la ralladura. Tenemos aquí un cacico en el que están las mandarinas limpias, muy importante. Que por cierto, esto se podría hacer perfectamente con pomelo, con zumo de limón y de mandarina mezcladito. Zumo de limón solo sería muy ácido. Lo podríamos hacer con zumo de naranja, como no. Ve a la frutería. ¿En qué temporada estaremos ahora? Pues en la que sea. Mandarina toca ahora, pues mandarina. Y coges el cítrico que más te guste, el que tenga mejor pinta. Vamos a sacar la ralladura. Esto es fundamental. La ralladura de la mandarina tiene muy poquita piel. La mandarina enseguida ya vas a lo blanco, pero también es cierto que la parte blanca de la mandarina, y no hay más que ver cuando te la comes, que te la comes en gajos, amarga muchísimo menos que la ralladura y que la membrana blanca de la naranja, que amarga mucho más. Así que sacamos sin miedo y ahí tenemos. Ralladura de estas mandarinas. Yo creo que con estas saldrán 125 gramos de zumo, que es lo que necesito. Tienen pinta de tener bastante zumo, así que venga, vamos a empezar con el zumico. Y vamos a sacar. Por cierto, aquí la pulpa no entra, pero por supuesto no la tiréis. Yo cuando hago zumos para la familia, a ver, los zumos hay que tomarlos con medicación. Con medicación no, con moderación. Porque son precisamente un chute de vitaminas tremendo, pero al final lo que estás haciendo es tomar mucho azúcar refinado, aunque no nos demos cuenta. Entra en el torrente sanguíneo todo el azúcar a casco porro cuando tomas un zumo. Entonces está muy guay y desde luego mejor tomar zumo que no tomar fruta. Pero la forma perfecta de tomar zumo, de tomar fruta, es comerla enterica. Con sus gajos, con su piel, si puede ser. En el caso de la mandarina no, a no ser que seas un zoquete como yo. Pero, por ejemplo, una manzana, si puede ser sin pelar, mejor siempre. Una pera, tres cuartas partes de lo mismo. Un kiwi, ahí ya está, la cosa un poco más complicada. Ahí hay que ser un poco cabra loca, literalmente. Bueno, sacamos el zumo y necesitamos 125 gramos. Y lo que os decía, todo esto que se va quedando en la zumera, cuando hago zumo para la familia, que el día que te pones pues llenas una botella, metes a la nevera y no pasa absolutamente nada, que ya sabéis que es leyenda aquello de que se le van las vitaminas con el paso del tiempo, la temperatura es lo que fastidia las vitaminas de la fruta, pues todo esto me lo voy comiendo yo. Y la verdad, es que está muy rico, que no entiendo lo de filtrar el zumo. Ay, es que tiene pulpa. Mejor que tenga pulpa que no tenga pulpa, mucho más sano. Jarra medidora y vamos a por los 125. Ahí está, 125. Uy, qué pena que me ha sobrado un poquito con su pulpa y todo. Pues nada, oye, un drama. Luego veo qué hago con ello en el siguiente corte. Ponemos por aquí el zumo de mandarina y ponemos a hervir. Esto lo ponemos al fuego. Ahí está, ponemos un fuego sandunguero. Y cuando veamos que hierve, lo que vamos a hacer es agregarle el resto de ingredientes. Tenemos por aquí, fijaos, harina de repostería y agregamos azúcar, solo 15 gramos de azúcar. El buñuelo en sí no es dulce. Lo que lo acompaña es lo que es realmente dulce. Pues el chorrito de anís que se le pone cuando sale. O, por ejemplo, la sopa que le vamos a acompañar. O el típico rebozado de azúcar y canela, que también es un clásico. Yo se la voy a introducir directamente aquí a la masa, la canela. Venga, ponemos un toquecito importante de canela. Es que unos buñuelos sin canela, como que no. Y lo tenemos listo. Muy bien. Y lo que sí que ponemos para que funda es la mantequilla. 75 gramos de mantequilla por 125 gramos de ese zumito de mandarina. Por eso Sandra nos dice que esto es un postre muy ocasional, para comérnoslo muy de vez en cuando. Pero vamos, que la sinvergüenza de ella dice, también tendré que probarlo para cerciorarme de lo que estoy diciendo. O sea que se apunta. Que para la salud mental es muy bueno, como siempre decimos. Y es algo maravilloso el darse caprichos de esto de vez en cuando. Y el día que te los das, te los das bien. Cuatro huevos, talla M. Vamos a coger un cuenquico. Ahí está. Y vamos a batirlos. La historia es que, si queremos ser precisos con esta receta, para que nos salga bien, hay que seguir un método. Y es, entre tres y cuatro huevos va a ser lo necesario para esta receta. Y dirás, oye, pero ¿cómo sabemos cuándo es lo necesario? ¿Bato tres, bato cuatro? La historia es que batas cuatro, que con eso va a sobrar seguro. Y con lo que sobre, por la noche, si quieres que ya has comido suficiente, te haces una tortillica francesa y estás apañado. Y si no cenas, tampoco pasa nada. Pero vamos, que batas los cuatro huevos. Vamos a poner un pellizco de sal que a este tipo de repostería le sienta muy bien. Y así los huevos baten mejor. Y batimos con el puro estilo de madre. Del método tradicional pinchamos las yemas. Y ahora que hierve el zumo de mandarina y se ha fundido la mantequilla, vertemos de golpe, ponemos el fuego al mínimo. Y recordad, la mezcla de azúcar, harina y canela. Y es por esto que se llama masa escaldada, porque escaldamos la harina. Por cierto, son muy tradicionales en Aragón las masas escaldadas, tanto dulces como saladas. Ahora tenemos que cocinar ligeramente esta masa, formar un engrudo bastante compacto. ¿Cómo sabemos cuándo está? Pues simplemente cuando vemos que se despega de las paredes, que nos queda aquí una masa uniforme y que no hay nada adherido a las paredes. Bueno, es prácticamente un minutico dando vueltas con un fuego suave. ¿Veis? Y es fundamental hacer esto, para que luego queden esponjosos y aireados. Esto es clave. Así que le damos un poquito de caña, que no veamos sobre todo nada de harina seca. Y mirad, ya está, ya lo tenemos. Más o menos un minutico. China, chana, cocinando. Un fuego moderado y lo tenemos. Vale. Ahora tenemos que añadir los huevos poquito a poco. Esos cuatro o tres huevos, ya veremos. O tres y medio, que para eso los hemos batido. Lo que pasa es que esto está muy caliente. Si lo metemos ahora mismo, ¿qué va a pasar? Que tendremos una tortilla. Que los huevos van a cuajar al contacto con esta masa, con este engrudo. Así que lo que hacemos es, lo primero de todo, cambiarlo de recipiente. Nos vamos a un cuenco, ponemos por aquí y vertemos nuestro engrudo de buñuelos. Ya sé que engrudo es una palabra fea, pero es que lo que es, un engrudo. Y quitémonos de la cabeza que esto es una palabra fea, porque también mola. Abrimos un poco para que se vaya enfriando y cuando pasen tres o cuatro minuticos, que ya ha perdido ese calor fuerte, fuerte, iremos agregando los huevos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Por la salsa de acompañamiento, maravillosa. Mirad, buen yogur cremoso. Cogemos leche condensada y una varilla. Madre mía, la leche condensada, ¿eh? Pecadito, pecadito del todo. Primero, ponemos dos buenas cucharadas de leche condensada, yo creo que con esto más que suficiente para endulzar el yogur, que además es un yogur que tenía muy poca acidez, con lo cual con esto es suficiente, y varillamos. Yogur de leche condensada, ¿eh? Suena bien, no está comercializado. Ahí lo dejo. Yo no me lo pensaba. Y como tiene todavía una textura bastante cremosa y queremos hacer una sopa, vamos a ir agregando leche poco a poco hasta obtener la textura que nosotros creamos conveniente. Un poquito más y unas góticas más, lo tenemos, perfecto. Esto así ya tendría una textura bastante maja. Esto de aquí me temo que sigue bastante caliente y además hay que tener paciencia, ¿eh? Porque como eches los huevos y cuajen, ya no te van a salir los buñuelos de viento, así que no pasa nada. Tenemos aquí el sobrante de zumo con su pulpa, me lo tomo y esperamos a que se enfríe el engrudo. Bueno, la parte de zumo ya ha perdido bastante temperatura, entonces vamos a ir agregando lo que sería de huevo en huevo, así a nuestro entender. Cuando mezclamos con el cucharón, mirad, vamos a ver que da la sensación de que ya la has liado, parda. Si no habéis hecho esto nunca, eso es la sensación que da. La masa se deslabaza, se separan las partes, no temáis. Esto es completamente normal y lo que hace falta es insistir y tener paciencia. Y pasado el ratito, vas a ver que al final, como el malo de Terminator, las dos cosas vuelven a unirse y forman una masa bastante ligerita y uniforme. Lo que pasa es que al principio, cuando echas una cantidad de huevo, pues eso, se separan ambas dos. Y es más, cuando has conseguido reunificar todo, que es lo que está sucediendo ahora, y dices, bueno, pues ya lo tengo, ya podría hacer los buñuelos, pues no. Tienes que poner otra porción de huevo y seguir dándole y se vuelve a separar, con lo cual dices, otra vez la he liado, no pasa nada. Vamos a quemar un poquito de las calorías que estamos usando. La textura que tiene que quedar es fundamental, la veremos. Tiene que ser como una masa dura, pero blanda. Me explico como un libro en braille. Pues esta es la textura que tiene que quedar. Nos ha sobrado un huevo y yo diría que incluso un poquito más, no pasa nada. Al final tenemos que guiarnos por esta textura. Una masa compacta, pero tampoco un mazacote, completamente duro. Muy bien, vamos a valernos de una manga pastelera para dosificar, para la dosificación. Entonces lo que hacemos es rellenar. Muy bien, ponemos ahí, fijamos el toquecito de la ralladura de naranja que se aprecia muchísimo. Pues luego eso es un chute de sabor espectacular, que hace de los buñuelos de viento, una receta tradicional, antológica, pues algo un poquito diferente. Oye, y si os animáis a ponerle otras especias, pues por qué no, por supuesto se puede rellenar. Aquí la vamos a acompañar con la sopita de yogur y leche condensada, pues rellenarlo ya nos parecía un pecado. Esa sí ya mortal, más que venial. Pero si queréis rellenar en cualquier caso, ya sabéis que los rellenos tradicionales, crema, chocolate, vienen de maravilla. Muy bien, por aquí, boquilla lisa, nuestra masa lista y tenemos aceite, aceite de oliva refinado, que para mí, para las frituras está súper bien. Podéis coger también aceite de girasol, si lo encontráis en el supermercado, que madre mía estamos... ¿Cómo está el ser humano de loco? Por favor, o sea que aceite de girasol o aceite refinado de oliva, cualquiera de esos dos viene de maravilla. Lengua pastelera, dosificamos encima una pelotica y como hemos puesto aceite, dejamos que se deslice y ese burbujeo es el bueno. Repetimos la jugada, manga pastelera de silicona, que es además un material que resbala fácilmente y vamos poniendo. Cuando notemos que ya no se resbala tan fácilmente como es el caso, pues nada, nos hemos preparado aquí el cuenquico con más aceite y vamos poniendo. La temperatura es importante, tiene que estar a unos 150 grados, que es este burbujeo, nunca tiene que humear en ningún caso y lo mágico de los buñuelos es que ellos sólicos se dan la vuelta. Son dos grados diídicos, una vez que están hechos por un lado hacen flop y se dan la vuelta. Ojo, también te digo que si ves que no se dan la vuelta, tienes que ayudarles con un tenedor, ¿vale? Vamos a ir friendo porque esto, la media docena, cae seguro. Buñuelos suflados, bien tostaditos, madre mía, qué cosa más buena, qué vicio más rico. Y tampoco hace falta que salgan perfectos, ¿eh? A mí estos ribetes que tienen de imperfección me molan bastante. Lo que sí que me mola también es escurrirlos muy bien de aceite, los pasamos a papel de cocina, antes de que se enfríen. Pues hombre, un chorrito de anís, pues quién te va a decir nada, un chorrito de anís así, que caiga simplemente y como están tan calientes, ojo, que tampoco estamos pecando porque se evapora todo el alcohol, incluso los niños podrían comerlo. Meneamos un poquito, qué perfume que sube, la prueba clara de que el alcohol se evapora, que me lo estoy esnifando yo todo ahora mismo. Meneamos y los tenemos listos. Y ahora vamos a completar nuestro postre. Fijaos qué cosa más rica. Plato hondo. Primero, vamos a coger la sopica, tiene una textura perfecta, monta y cabe, pues venga. Montañita de buñuelos, que podría ser perfectamente una copla de Antonio Molina, pero no, es el postre que nos hemos marcado hoy en la pera limonera. Generosamente, ahí está. ¿Coronamos con uno o qué? Creo que sí. Mega estructuras en la pera limonera. Hoy, buñuelos de mandarina. Y rodeamos con nuestra salsita de yogur. La ponemos en un lado y dejamos que la gravedad haga su trabajo, que vaya fluyendo por aquí y por allá. Mira, ¿cómo completamos? Pues con unas hojitas de menta, por el que dirán, y también porque esto va a estar tremendo, por decir que le has puesto algo fresquito a un postre bastante goloso, por lo demás. ¿Qué os parece? Deliciosos estos buñuelos. Madre mía, qué pecadito. Dejadme que los pruebe para daros aquí la review. Tenéis que hacerlos. Adiós.